Luis Eduardo Angulo Quiñones completa 10 días desaparecido en Cintalapa, México. Según su familia, el joven de 24 años habría sido obligado a subir contra su voluntad a una camioneta con rumbo desconocido. Su padre en Cali solicita apoyo para encontrarlo. Me encuentro buscando a mi hijo Luis Eduardo. Si las autoridades tengan alguna información, por favor, que nos colaboren, porque estamos muy angustiados, desesperados, sin saber nada de él. Cintalapia es el pueblo donde él lo lleva. Información al 320-613-8992. Gracias por ver el video.